¡Chicos! ¿Cómo están? ¿No veníamos preparados? Déjenos hacer aquí. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Qué haces, chicos? Haciendo guardia, mi querida Angelique. Es que ya fuimos de vacaciones. Oye, merecidas vacaciones, trabajaste mucho este año. Gracias a Dios, la verdad se sintió muy bien haber trabajado tanto en pandemia. Haciendo lo que uno ama. Y pues Sebas ahora es el que está en marchas más forzadas. ¿Qué estás bien? De momento todo muy tranquilo, pues terminar el año y a ver qué empieza, porque viene mucho trabajo, gracias a Dios. La gente y la espada siempre piden música, Angelique. ¿Música? Sí, nos acordamos de los rabanitos. Cuidado atrás. Estaría muy chistoso retomar el escenario. Oigan, si quieren, ahorita nos vemos. Gracias. Con cuidado. Gracias.